Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra siguiente charla de Data Day. En este momento vamos a tener esta charla que nos va a dar Sebastián Sandoval García. Su charla se titula Del notebook al pipeline sin dolor con AWS. Él nos va a dar un demo que, bueno, quienes estuvieron presentes en Data Day en vivo aquí en la ciudad de Monterrey, pues ya lo vieron, pero si se perdieron algún detalle o algo, tenemos nuevamente a Sebastián. Como saben, Sebastián es actuario egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó sus prácticas profesionales en el área de ciencia de datos para el corporativo DLIDL, una cadena de supermercados en Alemania. Durante su último semestre de carrera, entró a Banregio, en donde lleva tres años trabajando de la mano con arquitectos de datos y equipos analíticos para la implementación de modelos analíticos en la nube de AWS y automatizando sus ejecuciones. Entonces, actualmente científico de datos, señor en Banregio. Bueno, pues bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Te acerdo los micrófonos. Muchísimas gracias. Bueno, en Banregio hacemos un esfuerzo, tratamos de hacer un esfuerzo consciente porque todos pueden hacer ciencia de datos. Entonces, primero hicimos un esfuerzo para democratizar los datos, que todos tuvieran acceso a los datos, que todos tuvieran el mismo acceso a los datos. Luego, tratamos de democratizar la analítica. Esto de democratizar la analítica es que las áreas pudieran hacer sus propios modelos y no tuviera que ser un área central a la que les esté generando los modelos de machine learning. Y ahora la tercera fase es esto de que democratizar la automatización, democratizar el MLOps, que le llamamos. Y estos, los pipelines de AWS han sido una de las herramientas principales con las que hemos tratado de hacer esta democratización. Bueno, hoy lo que vamos a tratar de hacer es, a ver nada más el controlcito, aquí está. Lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy en este taller es generar un flujo automatizado que permita predecir si un pasajero sobrevivió al hundimiento del Titanic. Es un dataset muy común cuando estamos en esto de ciencia de datos, tenemos el Titanic, tenemos algunas características de los pasajeros y una columna que nos dice si sobrevivió o no. Lo que vamos a hacer es tomar un notebook normalito que pudiera estar para la competencia de Kaggle o alguna cosa así. Y lo vamos a tomar y lo vamos a convertir en un flujo de Amazon SageMaker Pipelines, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando cada una de las partecitas para poderlo pasar a un flujo automatizado que se puede ejecutar tantas veces como nosotros queramos y que tenga algunas características ahí interesantes, ¿no? Básicamente, esto es a lo que queremos llegar. Nosotros queremos llegar a un flujo con cinco pasitos. Este pasito es el de procesamiento de datos, es para manejar los, limpiar los datos y demás. Vamos a hacer un entrenamiento de modelo y vamos a generar predicciones tanto para un set de validación como para el set de pruebas, ¿no? Entonces, este es nuestro objetivo. En una hora y media tratar de llegar desde un notebook normal hasta un pipeline automatizado y que se puede poner algún trigger para que se ejecute periódicamente y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a estar utilizando dos herramientas principalmente. Amazon SageMaker, que básicamente es un ambiente de Jupyter en la nube de AWS. Y vamos a estar usando S3. S3 básicamente es el almacenamiento de objetos dentro de la nube. Ahí es donde vamos a guardar todos nuestros documentos. Podemos guardar absolutamente todo, desde audios, archivos CSV, parquet, lo que se nos ocurra. Aquí lo podemos guardar. En nuestro caso vamos a guardar únicamente CSVs y por ahí una imagencita que vamos a estar generando. Y como les digo, esto tiene una integración sencilla con otros servicios de AWS. Tiene seguridad, cumplimiento de auditoría. Todas estas cosas que valoramos en servicios que pueden ser usados como lagos de datos y para aplicaciones móviles y demás. El otro Amazon SageMaker, lo que vamos a estar usando es la parte de SageMaker Studio, que es un JupyterLab un poquito modificado para que tenga integración con algunas herramientas de la nube. Y lo que vamos a buscar aquí es enfocarnos en esta parte de implementar, de que nuestros modelos los podamos llevar a un ambiente semiautomático o automático dentro de la nube. Bueno, esto es nada más para que vieran más o menos cómo se ve. Y aquí nos pudiéramos preguntar, ok, yo ya tengo mi notebook y puedo generar las predicciones. ¿Por qué pasar por el trabajo de llevarlo a un pipeline? Lo primero es la automatización de soluciones en toend. O sea, vamos a ir desde la limpieza de los datos hasta poner un modelo en producción. Esto en pipelines podemos terminar generando un endpoint, podemos terminar generando predicciones, podemos terminar... Realmente es una herramienta en la que se hace todo el flujo de los datos. Podemos hacer entrenamiento, validaciones, todo dentro del pipeline. Entonces, esa es una de las razones por las que hacemos esto. La segunda, trazabilidad. Cada uno de los elementos que utilizamos para llegar a una decisión queda registrado en la nube. Entonces, nosotros podemos saber qué dataset se utilizó para llegar a una decisión. Qué dataset, qué modelo, en dónde está ese archivo guardado, a qué hora se hizo. Todo, 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 todo lo podemos ir viendo y podemos ir verificando cada paso para ver el porqué de una decisión. Tenemos elementos de CI, CD. Tenemos ambientes estandarizados. Manejamos contenedores Docker. Podemos ir haciendo cambios de partes. Todo esto es modular. Entonces, podemos ir haciendo cambios en una partecita nada más y seguir mejorando nuestro desarrollo y seguir mejorando nuestro pipeline. Y, por último, esto es reutilizable y escalable. Entonces, no es necesario que el científico de datos esté ahí ejecutando el notebook a cada ratito. Esto se puede estar ejecutando. Un ejemplo, tengo uno que se está ejecutando cada media hora y solito se está ejecutando cada media hora sin que nadie esté haciendo nada. Y todo, todo va funcionando, ¿no? Escalable también es muy fácil cambiar el tamaño de instancia o los recursos con los que cuenta el pipeline para ejecutar los datos. Y con eso podemos, pues, incrementar la capacidad de nuestro flujo, ¿no? Para esto, un concepto importante, les mostraba esta imagen de acá, en donde veíamos cómo va a quedar el flujo, ¿no? Cada uno de los circulitos que vemos aquí, cada uno de los pasos, es un elemento de SageMaker que se llama SageMaker Job, ¿no? Es un trabajo de procesamiento o es un trabajo de entrenamiento o de optimización o de transformación. Aquí vamos a usar nada más dos trabajos, que son el de procesamiento y el de entrenamiento. Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que quería explicar con esta imagen, básicamente, es la... ¿Qué es lo que pasa dentro de esos trabajos de Amazon SageMaker, no? Ya vimos que cada uno de esos pasitos va a ser un trabajo de SageMaker, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que va a pasar es, vamos a copiar las entradas al contenedor. O sea, vamos a tener datos que pueden ser datos y, aparte, código, los vamos a tener en S3. Y estos los vamos a pasar a un contenedor de Docker, ¿no? Docker es básicamente una... Nos permite tener una... Como una máquina virtual con ciertas características, ¿no? Características como una versión de Python definida y librerías que nosotros vayamos a necesitar para nuestro flujo ya instaladas y con la versión que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, con eso nos quitamos el tema de que, ay, me cambiaron la versión y ahora mi código no funciona. No. Aquí lo vamos a tener, pues, todo siempre ejecutándose con las mismas características. Para eso sirven los contenedores. Pero la cosa es, estos contenedores son, les digo, como una maquinita virtual, pero vienen nada más con el Python y con las librerías que nosotros le dijimos que instalara. Entonces, necesitamos mandarle nuestros datos y el código para que sepa que va a ejecutar. Entonces, nosotros vamos a darle esas entradas. Se van a pegar aquí. Se va a ejecutar el código. Ese es el segundo paso. Y luego, una vez que ya se ejecutó, el resultado de nuestro código lo va a agarrar y lo va a regresar a S3, ¿no? Entonces, para esto hay dos rutas interesantes que están dentro del contenedor. La primera es esta OptML Processing Input, que es en donde vamos a ir a copiar todos nuestros datos, ¿no? Entonces, esto es un estándar para que siempre tengamos como referencia esta ruta y pongamos todos nuestros archivos aquí. Entonces, cuando los queremos leer, es como leer un archivo local, nada más que está en esta ruta. Súper, está relativamente sencillo. Y luego, cuando queremos que algo se regrese a S3, pues lo único que hay que hacer es ponerlo en esta ruta de Processing Output y con eso ya se va a copiar a la ruta que nosotros definamos dentro del bucket de S3. Entonces, esto lo pongo así de manera visual para que lo vayamos viendo, pero ahorita que nos pasemos al código, vamos a ver también en el código y me voy a regresar para acá y les voy a decir, esta es la partecita en donde estamos copiando, donde estamos definiendo, donde vamos a copiar los datos y hacia dónde los vamos a ir a depositar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasarnos al código, ¿no? Esta vez no va a ser como taller, va a ser un poquito más como demostración. Cuando nosotros entramos a AWS, nosotros vemos una página de este estilo. Lo único que vamos a hacer es entrar a SageMaker, buscándolo aquí en la barrita de búsqueda. Una vez que entremos, nos va a mostrar esta pantalla de aquí y si yo le pico aquí Open Studio, me va a abrir mi estudio de SageMaker, ¿no? El estudio de SageMaker se ve de esta manera. Cuando nosotros entramos, nos va a mostrar algo más o menos, a ver, nos va a mostrar nada más esto de aquí. Nos va a mostrar un launcher con varias opciones de las cosas que nosotros podemos ir haciendo. Yo, en este caso, cargué ya los dos notebooks, ¿no? El de entrenamiento de notebook y el de entrenamiento con el pipeline. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es, nos vamos a ir viendo el código del entrenamiento del notebook y de entrenamiento pipeline para ver cómo logramos pasar de un código normal a una ejecución que se ve más o menos así. Ya esto ya está ejecutado y tiene todas sus características, ¿no? Y lo podemos ir validando y todo. Entonces, aquí está. Vamos al notebook. Déjenme más o menos, le voy a subir un poquito a la letra para que se alcance a ver sin ningún problema. Y nos vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿no? Lo primero que hacemos es, les voy a platicar el entrenamiento de manera normal, ¿no? Cómo sería un entrenamiento tradicional, vamos a llamarlo, ¿no? Primero, vamos a instalar algunas librerías que vamos a estar necesitando. Aquí lo único que hice fue descargar los datos del Titanic y los subí a un bucket en S3, ¿no? Habíamos platicado que S3 es nuestro, en donde vamos a tener los datos. Y me los subió a esta carpetita de aquí que se llama SageMaker US East y esto, ¿no? Entonces, si yo me vengo para ese bucket, entonces aquí tengo el, aquí tengo varias carpetitas. Esto es porque ya ejecuté el código. Pero la única que me interesa por ahorita es esta de data. Aquí en data yo tengo dos archivos, uno de train y uno de test.csv. La diferencia de esos dos archivos es en el de train.csv, yo tengo nada más, yo tengo la información de los pasajeros y tengo la columna de si sobrevivieron o no. En el archivo de test, tengo las mismas columnas que en el de train, menos la de si sobrevivieron o no. Entonces, en esta voy a generar mis predicciones, pero yo no tengo contra qué compararlas, ¿no? Esto es importante. Aquí vamos a estar tomando la información. Esto es realmente con lo que iniciamos nada más, ¿no? Entonces, vamos a generar aquí el primer paso, lo pongo como preparación de los datos, vamos a manejar los datos faltantes, crear un par de variables sintéticas y vamos a manejar las columnas categóricas porque como vamos a estar entrenando un XGBoost, al XGBoost no le gustan tanto los strings, le gustan un poquito más los números, entonces vamos a estar trabajando con eso, ¿no? Entonces, para esto lo que hice fue generar una funcioncita, ¿no? Generé una funcioncita en donde tengo, se llama preparación de los datos y voy a hacer estas tres cosas que dijimos que íbamos a hacer, las vamos a hacer aquí. Entonces, nada más importe pandas, rellené todo, rellené las columnas que tienen datos faltantes con la mediana, una moda, el promedio, cosas muy sencillas para rellenar los valores faltantes y mando un mensaje de, ok, no tengo valores faltantes, ¿no? Lo que quisiéramos que esto nos escribiera es que se tienen cero valores faltantes. Luego creo una variable para el tamaño de la familia, el título también lo extraigo del nombre, nada más es, el nombre viene como Mr. Sebastián Sandoval o cosas por el estilo, entonces lo que me interesa es ese Mr. Con eso extraigo el título, extraigo la primera letra de la cabina y tiro algunas de las columnas que no me interesan, ¿no? Todo esto que se hace aquí es nada más manejar las columnas categóricas usando el tipo de dato de category de pandas, nada más estoy definiendo mis categorías y lo estoy convirtiendo a ese tipo, ¿no? Aquí realmente el enfoque no es vamos a hacer algo súper complicado para entrenar el modelo, sino es cómo lo vamos a transformar en Python, entonces traté de hacerlo realmente, mantenerlo relativamente simple, ¿no? Y en caso de que el archivo que estamos procesando sea el archivo train.csv, pues va a tener esta columna de survival y también la cambio a booleana y la manejo como entera, ¿no? Entonces este parámetro está aquí y lo uso nada más para saber si estoy manejando el archivo de entrenamiento o el de pruebas, ¿no? De esa manera puedo usar esta misma función para los dos datasets y no tengo ningún problema. Entonces lo que hacemos es tal cual. Vamos a leer la información con esta librería de AWS Wrangler que básicamente me ayuda a conectarme con S3 de una manera más sencilla porque luego a veces hay conflictos, conversiones o algunas cosas así. Entonces esto simplifica un poquito las cosas y ya lo único que tengo que hacer es decirle de AWS Wrangler quiero traerme la información de S3 y tengo este read.csv que es igualito al de pandas, ¿no? Entonces en vez de tener el pd.read.csv, tengo este wr.s3, read.csv y es exactamente lo mismo. Entonces cuando yo leo los datos, ya los tengo aquí y le estoy aplicando la funcióncita de preparación de datos con el parámetro de train es igual a true. Entonces cuando yo lo imprimo ya veo que son puras columnas numéricas, ¿no? Ahora, cuando queremos entrenar un modelo es normal separarlo en train y test. Entonces lo separo en unos data frames de train y test diciéndole cuál es mi columna objetivo y demás y listo. Con esto ya puedo entrenar un modelo, ¿no? De una vez voy a aprovechar que ya estamos en esto de la preparación de los datos y pues leo el archivo de test.csv que también lo tenemos acá en nuestro bucket y lo único que vamos a hacer es ya lo leímos y vamos a hacer la preparación de los datos, pero ahora pasándole este parámetro es igual a false para que no me haga el cambio en la columna survive y no truene, ¿no? Entonces ya con eso tengo mi archivo, mi set de entrenamiento también listo con puras columnas numéricas y nada más que le falta la survive, que esa es la que le estamos intentando poner, ¿no? Después voy a generar otra funcioncita para entrenar el modelo. Lo único que va a hacer esta, esta, ¿cómo se dice? Esta funcioncita es, va a tomar como entradas los sets de entrenamiento y validación que los generamos aquí y nos va a entrenar un exibus y nos va a devolver algunas métricas dentro de este, estoy haciendo una estrategia de validación cruzada para obtener el promedio de las diferentes métricas, no nada más algo relativamente común. Entonces aplico la funcioncita y me va a devolver el score y el modelo entrenado. Entonces en esta variable clasificador ya tengo mi modelo entrenado. Y por último, lo que vamos a hacer es generar las predicciones. Entonces lo único que hay que hacer es el clasificador punto predict, los datos que queremos predecir y el tipo que queremos que nos devuelvan. Aquí yo me hubiera podido quedar hasta aquí con esta, con esta funcioncita, pero dije, si estoy generando predicciones para el archivo de validación, pues me gustaría ver una matriz de confusión, ¿no? Entonces esta partecita del código lo único que hace es imprime una matriz de confusión, ¿no? O sea, me genera una matriz de confusión y me la guarda. Entonces cuando yo ejecuto mi generación de predicciones para el de validación, esto me guarda aquí un archivito que se llama confusionmatrix.png y aquí lo tenemos, ¿no? Nuestra matriz de confusión sin ningún problema. También genero mis predicciones para el set de pruebas y se ve bien, ¿no? Entonces ya tenemos el ID del pasajero y si sobrevivió o no al Titanic, ¿no? Entonces esto, como les digo, es un código de entrenamiento tradicional. Esto se puede correr de arriba hacia abajo tantas veces como nosotros queramos, pero pues no tiene todas las características que habíamos comentado que vale la pena tener, ¿no? De trazabilidad, escalabilidad, de automatización, que sea un ambiente productivo y no que sea la máquina del científico de datos de la que dependamos para entrenar estas cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es convertir estos tres pasos, estas tres funcioncitas las vamos a tratar de convertir en trabajos de SageMaker, que es lo que habíamos platicado, ¿no? Entonces para eso tenemos este, este notebook de entrenamiento desde pipelines de Amazon SageMaker, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primerito que necesitamos cuando, cuando les platiqué que teníamos, a ver, lo voy a poner ahora así, les platiqué que teníamos un contenedor, ¿no? Necesitamos un contenedor para nosotros poder ejecutar nuestro código, ¿no? Esa es la maquinita de la computadora en la que vamos a estar ejecutando el código. Entonces necesitamos primero definir las características que tenga este procesador. Para eso estoy haciendo uso de una librería que ahí nos compartieron alguna vez y se llama SageMaker Utils. Y con esto yo puedo usar esta funcioncita CreateDockerImage y lo que va a hacer es yo nada más le tengo que decir las librerías que yo necesito y esto me va a generar una imagen de Docker y la va a subir a ICR, que es donde se guardan las imágenes de Docker dentro de la nube de AWS, ¿no? Entonces, básicamente lo que hice aquí fue definir las características de mi contenedor en el que voy a estar ejecutando cada uno de los procesitos. Yo estoy usando Python 3.8 y todo esto de aquí, este de Panda, SexyBoost, Matplotlib, son exactamente las mismas librerías que tenemos en esta de aquí. Cuando instalamos las librerías, tenemos Panda, SexyBoost, Matplotlib y Scikit-Learn, ¿no? Son las cosas que instalamos. Este WGate y el AWS Wrangler no los vamos a estar necesitando. Entonces, pues, no los instalo y ya nada más tengo esto de aquí, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro primer elemento para generar nuestros trabajos. Ya tenemos el contenedor. Ahora tenemos que empezar a definir cada uno de esos trabajos, ¿no? Yo les platiqué que necesitábamos tener el código y los datos. Entonces, pues, hay que escribir el código que queremos que se ejecute en nuestro contenedor. El código va a ser exactamente el mismo que teníamos en la funcioncita. Por eso lo hice como funcioncitas, para que lo pudiéramos, realmente es como una trampita para poder agarrar, copiar todo esto y pegarlo para acá, ¿no? Entonces, literal, agarré, copié y pegué. Y lo único que le agregué es esto de aquí. Esto es para parsear argumentos, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con funciones, es bien fácil mandarle un parámetro o un argumento de esta manera y ya lo voy a tener dentro de mi función. Aquí tenemos que usar un poquito, una estrategia un poquito diferente en donde vamos a definir este argument parser y le vamos a ir agregando cada uno de los argumentos que nosotros queramos, ¿no? Entonces, yo le voy a pasar un argumento que quiero que se llame train. Le digo que parcé los argumentos conocidos, o sea, va a buscar train y me va a traer el valor que esté al lado del train. Y, pues, ya lo estoy asignando a una variable. Entonces, con esto, básicamente ya tengo lo mismo que tenerlo acá en la funcioncita. Ay, se me detrabó. Ah, ahí está. Ya tengo lo mismo que tenerlo en la funcioncita, ¿no? ¿Qué es lo otro que va a cambiar? Esta parte de aquí nada más es para el name es igual a main, es nada más para que se ejecute dentro de, en el lugar correcto, ¿no? No que se vaya a confundir cargando alguna función, que solo se ejecuta en un solo lugar. Y tenemos las dos rutas que yo les dije que son estándares, ¿no? El OptML Processing Input y el OptML Processing Output. Estas son las que platicamos aquí, donde vamos a ir a dejar nuestra información y de donde vamos a sacar nuestra información, ¿no? Entonces, el código dentro del contenedor lo que necesita hacer es tomar nuestros datos de aquí y escribir el resultado a esta ruta de acá, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es, ahora sí, copiar y pegar el código. Estoy leyendo ya mi archivo de esta manera. Nada más le cambio el train o test según sea el caso. Y es lo mismo, manejamos los datos faltantes de la misma manera, la creación de las variables sintéticas de la misma manera, las categóricas. Y le puse aquí adentro de este código el que lo parta en train y test. Nada más que en vez de quererlo como estos cuatro data frames, que es lo que normalmente me regresa a la función de train, test, split, sklearn, lo quiero en dos data frames. Entonces, pues nada más lo pongo para acá y lo estoy escribiendo a la ruta del output pattern, ¿no? Que le digo el de data y el de validation, ¿no? El entrenamiento y validación. Bueno, ahí estoy poniendo mi información o si no es entrenamiento, pues lo escribo al de data, ¿no? Para eso. Realmente los cambios al código aquí fueron mínimos. Nada más fue esto para agregar el parámetro y esto para poder leer los archivos en vez de leerlos desde S3, leerlos desde local en esta ruta de aquí, ¿no? Entonces, los cambios a nuestra funcióncita han sido mínimos y lo único que estoy haciendo aquí es, en vez de ejecutar este código, estoy usando la función mágica de writeFile para escribirlo a un archivito aquí, que se llama procesamiento de datos. Aquí lo tengo en el de este y lo subo a S3. Entonces, uso el S3 uploader para subirlo a S3. Entonces, si yo me voy al S3, ya tengo acá en mi carpeta de código, ya tengo el código, ¿no? Entonces, tengo este procesamiento de datos y el de generación de predicciones que ahorita lo vamos a ver cómo lo generamos. Pero ya tengo este procesamiento de datos.py y esto es todo lo que necesito para mi primer procesador, mi primer trabajo de procesamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos definir un trabajo de procesamiento, le tenemos que decir algunas características que queremos que tenga, ¿no? El rol de ejecución, esto es para que tenga permiso, nada más. Y estoy usando el default, no estoy haciendo nada raro aquí, estoy usando el rol default. Le tengo que decir el tamaño de instancia que queremos usar, el tipo de instancia para saber cuántos, qué recursos va a tener, ¿no? O sea, cuántos CPUs, cuánto de memoria, cuánto de RAM, cuánto todo eso, todo eso lo tenemos que definir. Definimos el tiempo de ejecución para que en caso de que no lo podemos tener corriendo para siempre, porque la cuenta de AWS nos saldría gigante, pero sí lo podemos, y para eso lo que tenemos que hacer es ponerle un timeout, ¿no? Entonces, este tiempo de ejecución lo estoy usando para ponerle un timeout y un nombre, nada más. Entonces, ya con eso voy a instanciar esta clase de procesor con esas características. Entonces, yo le voy a decir, mi procesador quiero que tenga la imagen de Docker que nosotros definimos arriba, quiero que use el rol que nosotros usemos, el tipo de instancia que le dijimos y que tenga el timeout que le dije. Este de entry point siempre va a ser Python 3 y le tenemos que poner el nombre del archivo en donde, o sea, dónde va a estar nuestro archivo de código, ¿no? Nada más. Entonces, con esto ya tenemos ahora sí toda esta parte lista. Lo único que nos falta es decirle dónde están los datos en S3. Entonces, ya todo esto lo tenemos listo y realmente le hemos agregado poquitas líneas de código. Fueron estas cuatro. Fue subir el código e instanciar esta cosa, ¿no? Nada más esta clase de procesador. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora sí decirle qué inputs queremos que use y qué outputs queremos que use, y los argumentos. Para el input, lo que tenemos que hacer es decirle dónde está en S3. Entonces, yo estoy usando este S3, bucket data, que es para decirle que está acá, ¿no? S3, el bucket, la variable bucket tiene esto de aquí y aquí está el data. Entonces, adentro de data están estos dos archivos y eso es lo que quiero que copies a ML Processing Input Data. Entonces, yo ya le estoy diciendo dónde quiero que se vaya y el código le estoy pasando nada más a dónde lo subí y a dónde quiero que me lo ponga. Y de igual manera, vamos a hacer lo mismo para las salidas. Le voy a decir, ahora mi fuente va a ser una ruta dentro del contenedor y el destino va a ser el dónde quiero que lo ponga en S3. Entonces, cuando esto termina, me va a poner un archivo CSV de entrenamiento en el de train.csv. Entonces, yo me regreso para acá, lo tengo acá, train, y está data.csv. Entonces, de esa manera definí el de entrenamiento y el de validación, la salida para los dos. Y esto lo estoy haciendo para los, voy a pasar el argumento train con valor de uno. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es como si estuviera, ya tengo la definición de mi función, esto es como definir el procesador, y ahora lo único que estoy haciendo es esta línea de aquí. Le estoy diciendo, aquí están mis datos y aquí están mis parámetros. Aquí es lo mismo. Le estoy diciendo, aquí están mis datos y aquí están mis parámetros. Le estoy pasando los parámetros a mi función que ya definí. El procesador lo podemos pensar como una función. Y nosotros, esto de aquí lo pudiéramos ejecutar de manera independiente usando el processor.run, nada más diciéndole inputs, outputs y argumentos. Pero como nosotros queremos llegar a un flujo, hay que definir este processing step, nada más para decirle que va a ser un pasito dentro de un pipeline. Y esto lo único diferente que tiene es este depends on, que nos va a ayudar a definir qué se ejecuta primero. Entonces, como este no tiene ninguna dependencia, pues le pongo que no. Para el siguiente, lo que vamos a hacer es, ahora queremos procesar el archivo test.csv. Este archivo de test.csv lo vamos a hacer, vamos a definir unos inputs diferentes. Es nada más el de data. Y en los outputs quiero que me lo escriba a test. Entonces, estoy usando el mismo procesador, esta misma función que ya definimos, estoy usando el mismo procesador, nada más ahora le estoy cambiando los inputs y los outputs para que me procese un data frame diferente y lo escriba a un lugar diferente. Entonces, es como si yo estuviera usando ahora la misma función, esta preparación de datos, pero con diferentes data frames. Es todo lo que estoy haciendo. Con eso, defino mi step. Y como este tampoco depende de nada, pues le digo, no depende de nada. Es todo lo que vamos a hacer. Nada más aquí le pasé el train es igual a cero porque este ya es el archivo de test y no tiene la columna de survival. Hasta aquí ya generamos estos dos pasitos. Este de procesamiento de datos entrenamiento y procesamiento de datos prueba. Ya estamos trabajando, ya tenemos nuestros archivos de train y test listos para el de train para entrenar un modelo y el de test para generar predicciones una vez que ya tengamos un modelo. Entonces, ahora lo que sigue es este pasito de entrenamiento de modelo. Necesitamos generar un trabajo de entrenamiento que puede entrenar un XGBoost. Para eso, SageMaker ya tiene unos contenedores definidos para XGBoost. Entonces, ya no necesitamos subir el código, ya no necesitamos hacer todo eso. Lo único que necesitamos hacer es jalar la imagen de XGBoost y nosotros vamos a poder entrenar un modelo sin hacer más. No necesito definir el contenedor de Docker, no necesito escribir el código y subirlo a ese 3, nada. Con que yo le dé los datos con las características que me lo pide, vamos a estar del otro lado. Entonces, para eso usamos esta función de Retreat y le decimos el algoritmo que nosotros queremos utilizar y la versión del algoritmo que nosotros queremos utilizar. No es el único algoritmo. Aquí también hay otros algoritmos que se pueden utilizar. Déjenme ver si quiere el internet. Pero nos dice para cada tipo de problema que, como se dice, qué algoritmo pudiéramos utilizar. Aquí está y todos los que ya están listos para ser usados. Entonces, en este caso, yo no me la quise complicar. Estoy usando un XGBoost normalito y le voy a decir las mismas características que definí para el procesador de arriba. El tamaño de instancia. Voy a usar una computadora un poquitito más grande. Cuánto tiempo quiero que tenga el timeout. Y de nuevo, el roll. Y ya, nada más, en vez de generar un procesor, ahora voy a generar un estimator. El procesor es para generar trabajos de procesamiento y el estimator es para generar trabajos de entrenamiento. En el caso del trabajo de entrenamiento, necesitamos ponerle algunos hiperparámetros. Los algoritmos necesitan esos hiperparámetros. Entonces, pudiéramos dejarlo con los defaults. Nada más esto es un ejemplito para ver lo fácil que es poner hiperparámetros. Esto se puede hacer también luego un trabajo de optimización, que es otro de los tipos de trabajos de SageMaker. Y pudiéramos ir variando en los rangos para entrenarlo, ya sea con un grid search o con una búsqueda bayesiana o cualquier cosa por el estilo. Y lo podemos poner también dentro de nuestro pipeline. Nada más aquí lo estoy manejando un poquito más simple para alcanzar en hora y media. Y de nuevo, lo que hay que hacer es decirle dónde está mi información. Si se fijan, es la misma idea. Vamos a copiar las entradas de S3 al contenedor. Vamos a ejecutar el código y el código nos va a mandar el resultado a S3 de regreso. Entonces, realmente el único cambio que hacemos es decirle dónde está nuestra información que queremos como input, dónde está nuestra información y dónde queremos que ponga la información de output. Regresamos para acá. Nada más le dije dónde está mi información, que estoy usando en dónde lo dejé acá en el bucket. Y el de validación también, en dónde lo dejé en el bucket. Y genero mi training step. Le estoy diciendo que quiero que se llame entrenamiento de modelo. Usamos mi estimador, los inputs que ya definimos. Y este sí depende de algo. Aquí sí tenemos un depend zone. No puedo entrenar un modelo si primero no he procesado los datos de entrenamiento. Entonces, sin datos no hay modelos. Entonces, por eso va a depender de este step de procesamiento de datos, que es el que nosotros definimos acá arriba. Este de aquí. Este de procesamiento de datos que tiene estos inputs, que es el de entrenamiento y validación. Entonces, con eso nosotros ya vamos a generar nuestro step de entrenamiento, que es este de aquí. Ya tenemos nuestro entrenamiento en modelo. Este nos va a devolver un modelo ya entrenado. Entonces, es exactamente lo mismo como nosotros lo teníamos acá. Esto ya nos va a generar unas... Puse lo de las métricas justo porque si yo me vengo para acá y veo el entrenamiento, me va a mostrar este de aquí. Y me da todas las métricas también. Entonces, cuando yo me vengo para acá, aquí están todas las métricas y yo nada más las tengo que buscar. Entonces, view algorithm metrics. Y aquí, ahí es que como lo ejecuté anoche, ya no me van a salir en la grafiquita. Pero es nada más consultar las métricas y nosotros podemos ver cómo le fue al algoritmo. En lo que cargo vamos a regresar por acá. Entonces, por eso estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos en este paso. Ya entrenamos un modelo, lo hicimos con validación cruzada y nos devuelve algunas de las métricas. Entonces, aquí está, por ejemplo, la validación. Lo voy a subir a tres días. Y aquí está, ¿no? Nos dio una validación de 0.88. También tenemos el train AUC y tenemos algunas otras métricas que pudiéramos estar utilizando. Entonces, y esto ya no se lo tuve que definir. Esto ya lo hace por default y yo puedo sacar todas las métricas. Entonces, nada más nos falta una última función que es esta generación de predicciones. Entonces, nos vamos a venir para acá. En esta parte, la generación de predicciones lo pudiéramos manejar como un endpoint, lo pudiéramos manejar como un step de transformación, un trabajo de transformación, que también es otra de las características de SageMaker. En mi caso, yo lo quise usar como un trabajo de procesamiento para no complicar y tener que explicar todavía otro tipo de trabajo. Pero básicamente lo único que voy a hacer es copiar y pegar mi código de acá y de nuevo le agregué nada más un parámetro para ahora se va a llamar validación. Porque si es el set de validación, entonces yo puedo generar mi matricita de confusión y pasarlo para allá. Aquí el modelo lo tenemos entrenado y lo tenemos en nuestro bucket de S3. Entonces, aquí yo tengo el modelo en la carpeta model, tengo el output y lo que me da es este model.tar.gz. Este model.tar.gz lo puedo usar para generar el endpoint, como les decía, lo puedo usar para generar las predicciones o lo puedo desempaquetar y lo puedo usar como si fuera un modelo local. Yo lo puedo bajar, desempaquetar en local y lo puedo utilizar para generar predicciones sin ningún problema. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es nada más con estas líneas de aquí estoy bajando mi modelo y lo estoy desempaquetando. Nada más. Genero mi clasificador y puedo generar predicciones como lo había hecho en la otra, en la función normal, como lo hago en local. Entonces, nada más el paso es jalarlo desde S3 y desempaquetarlo. Pero no es nada complicado. Y si fuera de validación, entonces genero mi matriz de confusión y la escribo a S3. Entonces, lo que vemos aquí es que los trabajos de procesamiento no me limitan a escribir puros datos tabulares o escribir puras cosas así. También puedo escribir imágenes. Entonces, aquí estoy generando la imagen, la estoy guardando a local y estoy mandando todo a CSV, ¿no? O sea, la respuesta, la generación de la imagen ya la mando así como PNG y las predicciones que generé, ya sea para el de validación o para el de pruebas, pues lo mando a S3, ¿no? Esto es mi código, entonces vamos a seguir los mismos pasos que seguimos en el primero. Lo subo a mi código S3 y ahora hay que definir el procesador con las mismas características que el otro. O sea, el procesador es realmente el mismo, nada más cambió esto del entry point. Y defino mis inputs, mis outputs y mis argumentos. Mis entradas van a ser, voy a generar dos, de nuevo voy a generar dos ejecuciones de este procesador. Uno para el set de validación y uno para el set de pruebas. Entonces, ahorita estoy generando el de validación, generación, predicción es validación. Le digo dónde está mi información de validación. Le digo dónde está mi modelo entrenado, que aquí lo estoy tomando literal del paso anterior, lo estoy tomando del resultado del paso anterior. Entonces, vemos que estoy poniendo step, entrenamiento modelo, en sus propiedades. Le digo dónde me dejaste el modelo, ¿no? Dónde me dejaste el model.tar.gz y me lo va a poner aquí. Entonces, siempre que se reentrene, me lo va a poner aquí y no tengo ningún problema. Y le estoy dando mi código. Y nada más de salida voy a tener una salida y quiero que me ponga, en este caso, que es el de validación, quiero que me lo ponga en predicción es validación. Le paso que validación es verdadero y genero mi step de validación. Las mismas características, el procesador, inputs, outputs, argumentos y en qué depende. A mí me gusta hacer mucho esto de definir mis cosas arriba y luego pasarlo nada más como una variable aquí. Pero esto pudiera estar aquí adentro sin ningún problema. Este trabajo depende de dos cosas, de que ya esté entrenado el modelo y de que ya estén procesados y ya esté generado el archivo de validación. Entonces, por eso le pongo estas dos dependencias. Y por último, para el set de prueba, defino mis entradas. Nada más le digo que están en test y mi salida, quiero que me la ponga en predicciones, pasando el parámetro validación como cero. Si se fijan, estoy haciendo los mismos pasos para cada una de las cosas. No es nada complicado, es nada más vamos definiendo nuestras entradas, salidas y argumentos. Si nosotros podemos poner, si nosotros identificamos de manera correcta nuestras entradas y nuestras salidas, lo demás es nada más ponerlo en este formatito. Es dónde está y dónde lo quiero poner. Dónde está y dónde lo quiero poner. Todo para llegar de un notebook a un pipeline, realmente es entradas y salidas todo lo que tenemos que ir definiendo casi, casi. Entonces, ya con esto tenemos nuestros cinco pasitos. Tenemos el de procesamiento de datos de entrenamiento, procesamiento de datos prueba, el entrenamiento del modelo y nuestras dos generaciones de predicciones, el normal y el de validación. Ahora, para generar esta gráfica, este pipeline, la ejecución y todo esto con las linitas y demás, realmente es esta linita nada más. O sea, todo esto es nuestra generación del pipeline. Importamos esta clase que se llama pipeline, le decimos el nombre y le pasamos en una lista todos los steps que ya fuimos generando durante el código. Donde están definidas nuestras entradas, salidas y argumentos. Estos steps se los voy a pasar todos en esta lista. Entonces, ya con eso lo subo. Este observe es para subirlo y empiezo una ejecución. Con esto ya voy a tener esta ejecución de aquí. Ya voy a tener esta gráfica de aquí. Cuando yo entro a uno de los, le pico a uno de los, como se dice, pasos, me va a aparecer, le voy a bajar un poquitito a la letra para que se alcance a ver. Me va a aparecer en la parte de la derecha qué inputs se utilizaran para este pasito. Dónde se pusieron los archivos resultantes de este archivo. Sí, en el caso de que tuviera logs, dónde están, cuáles fueron los logs. Información general de todo esto. Y todo esto viene con ligas. Entonces, si yo quisiera ver los logs, nada más le pico y me manda a CloudWatch para que yo pueda ir analizando los logs. Y si hubiera fallado, me sale aquí un botoncito de reintentar, para reintentar este paso en específico. Y así para cada uno de estos. Entonces, me da el output, por ejemplo. Este me da el AUC de validación, de entrenamiento. Ya me los muestra aquí algunos de los logs. Que este sí tiene un poquito más de logs. La información y todo. Entonces, con esto, esto es lo que les platicaba de trazabilidad. Todo lo podemos ir viendo y todo podemos ir validando que se haya generado con los datos que nosotros queremos. Que se haya puesto los resultados en donde nosotros queremos. Y si quisiéramos, por ejemplo, consultar este de predicciones-validación, pues nada más agarramos el, copiamos esta ruta y la buscamos en S3. Entonces, esa es la idea. Entonces, ya con esto tenemos un pipeline que se puede ejecutar de manera sencilla, tantas veces como nosotros queramos. Y no necesita estar viviendo en la computadora del científico de datos. Lo único que hicimos fue ir definiendo entradas, salidas y argumentos. Ahora, el día que lo vimos en presencial, me hicieron una buena pregunta de, ok, aquí estoy viendo que lo estás ejecutando de manera manual. ¿Cómo sería ejecutarlo de manera, con un trigger o con un cron o alguna cosa por el estilo? Pues lo único que tenemos que hacer es, hay un servicio que se llama Vent Bridge, en donde nosotros podemos ir definiendo, nosotros podemos ir definiendo diferentes reglas para ejecutar cosas. Entonces, si yo me voy a reglas, creo una regla, le voy a poner el nombre que sea, porque al final no la voy a hacer. Me voy a ir por el lado de Schedule y lo que hay que hacer nada más es esperar a que cargue un poquito. Pero nos vamos yendo, llenando un formulario y nosotros podemos ponerle un cron aquí. Podemos decirle, ¿sabes qué? Quiero que lo ejecutes cada 15 días, por ejemplo, una cosa por el estilo. Esto no me interesa. Y aquí dentro del All APIs está una que se llama SageMaker. Ahí dentro de SageMaker y está Start Pipeline Execution. Entonces, yo nada más le ejecuto esto y me van a salir aquí todos mis pipelines. Entonces, aquí está el del entrenamiento del Titanic. Y si yo le doy Next, ya con esto va a estar, le puedo configurar una política de reintentos, cosas por el estilo. En este caso no lo voy a hacer. Y podemos ejecutar nuestro, con esto ya quedaría calendarizado nuestro pipeline. Podemos seleccionar otros triggers, no nada más crons, sino podemos usar lo que nosotros queramos. y pues nada, esa es la idea de todo esto, ¿no? Con esto ya cumplimos con todas las características que les había platicado. Ya está automatizado, ya está en un ambiente que incluso si lo migramos a una nube productiva, ya está en un ambiente productivo, ya tiene su trazabilidad, CICD, es reutilizable, es escalable, de todas las características que les platiqué. Y nada más definiendo a nuestro contenedor, entradas y salidas. y salidas. Gracias por ver el video.